Hasta hablar se me dificulta. No, yo te entiendo. Yo no sé qué vamos a hacer con ese muchacho. Yané, mira, sinceramente, ni yo que soy la madre de Pablo, entiendo cómo es que Pablo quiere sobrevivir en este mundo. Mire, Pablo, Pablo ha cambiado tanto después que se metió en eso del billar. Mire, doña, Pablo me ha descuidado a mí totalmente, ha descuidado la casa, ha descuidado su trabajo. Todo, todo. Ha descuidado prácticamente todo, hasta usted que él iba y la visitaba. Ya él no va y la visita. Dile algo a él de eso para que tú veas. No, doña, mire, yo, yo voy a ir donde él está. Yo voy a ir porque es que yo no puedo seguir en esta situación. Usted sabe lo que es que Pablo se va para el billar y a mí ni siquiera me deja con qué comer. Estate tranquila, que la que voy a ir soy yo, a decirle sus verdades. Si usted va, yo se lo voy a agradecer porque es que yo no quiero que él me vea como si yo estoy imponiéndole cosas, doña. Sí, está bien, tranquila. Yo lo único que quiero es que nosotros estemos bien. Pero, ¿cómo usted cree que vamos a progresar cuando Pablo, desde que se levanta, no espera ni desayunar, sepa y sepa y sepa y ya? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Porque él tiene que atender su trabajo para que no lo pierda. El trabajo. Porque cómo te va a resolver a ti y él también. Doña. Dime. Doña, mire, Pablo tiene que no ver el trabajo alrededor de cuatro días. ¿Cómo va a ser? Claro. Y cuando uno no trabaja. Ah, por eso es un jefe que Pablo tiene, entonces. Lo van a poner como si él abandonó el trabajo, doña. Yo no puedo seguir así. Usted sabe que uno tiene metas. ¿Cómo la vamos a cumplir? Si Pablo no espera ni desayunarse un poquito para irse de una vez para el billar. No, no, eso está mal. ¿Eh? Eso está mal. Ahora mismo voy para allá. Vete para la casa que vuelve para allá ahora. Nos vemos ahora. Pablo. Quiere decir que tú. Viene como fallé, mami. Ah, sí. Porque yo entré a fallarte, ¿verdad? Claro, mami. Porque sabes que vine a decirte la verdad. Pablo. Tú tienes que dejar esto. Tú estás de cuidado del trabajo de tu esposa, de todo, por estar aquí. ¿Eh? Mira qué hora, ¿eh? Y tú aquí. Mami, yo... Tienes cuatro días que no va al trabajo por estar aquí. Yo tengo cuatro días libres. ¿Esto es lo que te da dinero a ti? Cuatro días libres tengo. Ah, sí, claro. Claro, Pablo. Cuatro días libres. Sí. Pero ¿sabes qué? No es tu jefe que te da esos cuatro días libres. Mami, yo sé... Eres tú que lo coge, Pablo. Yo sé quién fue a hablar con usted ya. Ay, Yanet. No, tú siempre vives sabiendo. Claro, es que Yanet está hablando de un trozo de cosas. Es que oye lo que te voy a decir. Mira, mira, mira. Espérate. Pablo, por favor, atiéndeme. Aunque fuera ella que me lo dijera. Tienes la razón. Te voy a decir algo. Tú vas a perder tu esposa, oíste. Por esto... Mi esposa sabe a quién tiene. Ah, tú es... Claro. Yo quiero que tú sepas que uno un día se cansa. ¿De? ¿Qué? ¿Qué de? Pelo ahí. Pablo, por favor. Deja esto y vete para el trabajo. Mami, mire. Yo quiero que ustedes sepan que lo único que me da tranquilidad es esto. Yo puedo estar tranquilo. Jugando aquí en mi billar. Siendo feliz. Pero también. Además, yo no voy a descuidar a mi esposa. ¿Por qué? Usted dice. Porque yo paso una hora aquí. Ah. Que no la vas a descuidar. Pero descuidada la tienes tú. Oíste. Yo no te estoy diciendo que deje esto si te gusta. Pero cuando tú llegues del trabajo. O los fines de semana que tú no trabajas. Ajá, mamá. ¿Eh? Pero descuidar tu trabajo para venir aquí. Pero si yo estuviera en otro sitio, mami, fuera peor. ¿Usted no cree? Ustedes vienen y justifican a uno. Uno no puede estar ni siquiera divirtiéndose. Si se está divirtiendo es malo. Pero si ando con otra mujer también es malo. ¿Eh? Aquí usted está viendo mujeres. No está viendo mujeres. No está viendo a nadie. El que se está disfrutando y divirtiéndose soy yo. Mira. Por favor, no me alce la voz. Que tú ve como yo llegué. Hablándote con calma y tranquila. Oíste. Porque tú no tienes razón. Claro. No. Nunca tengo razón. Tú no tienes la razón, Pablo. Nunca tengo razón. Oíste. Mami, si yo estuviera tranquilo en la casa también incomodaría, Yanet. Pero no es que te están diciendo que esté en la casa. Porque tiene que trabajar. Tú tienes que trabajar, mi hijo. Pero saber. Oíste. Que el trabajo es la prioridad de uno. Para uno manejar el peso. Para uno resolver. Oíste. Mira, deja eso y vete para el trabajo. Pablo, llegué ya. Vamos a ir más. Ay no, Katherine. Yo no voy a jugar nada. Entonces, tú me mandaste a mí a practicar. Y hoy ya no quieres jugar. ¿Qué pasó? Y con una intensidad llamándome. Tú no vas a llegar. ¿Qué? ¿Y ahora? Lo que pasa es que mami vino ya. De arruinarte el día. No le pongas asunto a ti. Acá tú no estás haciendo nada. Tú no simplemente vas a ir jugando. Lo que pasa es que mami. Ya Yanet fue y le dijo de todo a mami. Que yo me estoy descuidando de ella. Que no estoy yendo al trabajo. Que nada, nada. Yanet. Porque piensa que aquí hay mujeres. Pero aquí la única que vengo soy yo. Y porque soy familia tuya. Yo no quiero entender eso. Es que tú tienes que hablar con ella. Como es. Decirle las cosas como son. Katherine. ¿Qué tú quieres que yo le diga? Decirle que aquí no vienen mujeres. Tú sabes lo que pasa con ella. Tú sabes lo que pasa con ella. Que ella no me puede ver tranquilo. Yo no sé de ahí. Pero yo sé que no. No descuido de mi trabajo. Que inventé una excusa para venir para acá. Y que tú me digas ahora a mí que no. No, no voy a jugar ahora no. No tengo ánimo. Ah, pues me voy a comprender que sean tres o cuatro. Ay para yo empujarme. ¿Y si tú te vas? El K. De barrio no vine. Yo te lo dije a ti. Bueno, yo lo que te voy a decir una cosa. Tampoco tú puedes venir siempre a. Yo te estoy brindando algo aquí. Y es que voy a venir a mirarte a ti lo lindo. Pues si eso es. Espero que tú estés en tu casa. Y vuelan de tía también. Y a cocoro con todo. Mira, yo no estoy por. Ni yo te estoy perdiendo que es el de barrio tampoco. Escúchame. Tú decides. Tú eres mi prima. Tú tienes que mejor dame a mí un consejo. Que no le ponga asunto a nadie. La felicidad de uno va ante todo. Eso es lo que yo quiero que ella entienda. Y cuál es tu felicidad. Estar aquí. Eso es lo que yo quiero que ella entienda. Entonces, ¿qué más tú quieres que yo te pueda decir? Bien, le dice a mamí otro de cosas. Si tú te vas, le estás dando la razón a ella. Pero si tú te pones a jugar conmigo. Tenemos razón tú y yo. Entonces, tú decidas a quién se la quiere dar. Si tú eres razón. Eso es lo que ella quiere. Que tú dejes de jugar billar. Para que esté en la casa. Pero entonces cuando estoy en la casa. Que tú no vas a tener. De un problema como quieras. Mira, así somos nosotros. Las mujeres que yo sé. Normal. Al novio mío le ponía yo un cohete. Porque iba todos los días a mi casa. Cuando dejó de ir. Estaba brava porque no iba. ¿Quién no entiende a nosotras nadie? Entonces, vamos. Y si tú me lo estás diciendo que eres mujer. Imagínate. Me imagino que es lo que tú estás diciendo. Y yo te lo estoy diciendo también. Para que nos pongamos a jugar. No es para ver otras cosas, ¿no? Y tú no tienes que hacer oficio en la casa. Tú no oyes. Que dije que iba para ir a trabajar. Y ahí trabajo llamé. Que no podía ir. Eres tú que me estás a mí dañando aquí. O tú me dañaste a mí. Yo. Mira lo que te voy a decir. No le pongas junto a nadie. Sé feliz. Eso es lo importante. Eso es lo único que uno se lleva. La felicidad. Lo que uno gustó aquí. Tú tienes razón. Tú tienes razón. Ahorita se va a ella y llegan miles. Mira, el otro día yo le dije a ella que saliera. Y ella no quiso andar ni nada. No quiso salir ni nada. ¿Tú te acuerdas el día que vinimos y jugamos? Ese día yo le dije que yo la iba a llevar a un hogar. Y ella dijo que no. Que no se sentía bien. Que qué sé yo qué. Entonces. ¿Cómo tú le pones asuntos y cuando tú está para ella? Ella no está para ti. Entonces. Vamos a ver. De verdad lo que tú dices. Dale, ven. Jané. ¿Cómo tú te pones a estarle diciendo mami la situación que dije que yo no quiero hacer nada aquí por estar allí jugando? Pablo. Yo estoy hablando mentiras o cosas que no son. Dime, Pablo. ¿Cuántos días tú tienes viniendo todos los días fijos para el billar? ¿Cuántos? Bueno, pero yo estoy en vacaciones. Entonces yo estoy aquí pintar. No es eso. ¿Eh? Yo te voy a hacer una pregunta aquí. Yo te voy a hacer una pregunta aquí. No, no, no. Escúchame tú a mí. ¿Cuánto tú me dejaste antes de salir de la casa? Nada, mira. Yo tengo 100 pesos aquí. No, no, no. Yo no quiero ninguno 100 pesos. Yo no quiero ninguno 100 pesos. Ahórratelo. Ahórratelo. Porque si tú lo quieres. Para entonces decirle a mami que yo no estoy dando dinero aquí. ¿Y a quién tú quieres que se lo diga? Yo no tengo familia aquí. Es que tú no tienes que estar diciendo eso. Pablo, yo no tengo a nadie aquí. Aquí en este cuerpo. Pero como quiera, como quiera, Jané. Yo te estoy dando dinero. Sí, pero tú me trajiste a mí de otro lugar. Y yo estoy aquí, he perdida prácticamente. ¿Por qué tú sabes cómo soy yo? Jané, es que estar aquí en la casa. ¿A quién le cuento? Como quiere estar aquí en la casa. Es un problema contigo. ¿Eh? El otro día yo te invité a salir y tú me dijiste que no. ¿Entonces qué hago? ¿Pero en un millar? ¿Qué hago yo en un millar? Bueno, pero mi prima está ahí. Mi prima siempre está ahí. ¿Pero tu prima y tú son los dos iguales? A mi favor, Pablo. Yo no sé. ¿Cuándo es que tú te vas a entrar en esta cabeza? ¿Que tú tienes que tener responsabilidad? No, yo tengo mi responsabilidad, Jané. ¿Con quién? No, con el villar. Con el villar es que tú lo tienes. ¿Por qué de dónde tú vienes? Pero no importa, yo estoy recreando. Recreando. Y de que llego aquí. Recrearse, tú ya en la piscina, sentarte conmigo, disfrutar, comernos algo rico, pero no. Recrear, recrear de para ti e ir a coger un palo y a darle a la bola. No, 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 estar, estar tranquilo. Poner mi mente clara. Mira, mira lo que estamos nosotros aquí desde que yo llegué. Son las 12 del día. Está bien, ¿y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? Tú saliste, tú saliste y no esperaste desayunar. Para venir. A las 8 y salen. Sí, pero tú sabes por qué tú viniste, porque tu mamá fue a reclamarte, por eso, por eso. No, tú no hubiese venido. Oye, tú me tienes a mí hasta aquí. Yo estoy, mira. Jané, tú no estás escuchando. ¿Qué? A mí nadie me estaba peleando ahí en ese lugar. ¿Cómo? Y me estaba discutiendo. ¿Y tú quieres que me quede así? Y te reciba así. Cuando tú, a mí no me estás dando ni qué comer. No, Pablo, no. Oye, lo que te voy a decir. No, entonces ni quieres que yo trabaje, pero tampoco me dejas. Yo te estoy diciendo que no. No, porque tú el otro día me dijiste a mí, estate tranquila en la casa, que yo te voy a traer todo lo que tú necesites. ¿Y no lo estaba haciendo? Sí. Lo que empezaste de una vez, a estarme discutiendo, yo tuve que buscar un lugar donde yo me sienta bien. Ajá. El refugio tuyo. Claro, ahí ande, yo me siento bien. El villar. Ande, yo. Todos los días me villar. Pero tú vas al villar y tú no me encuentras con una mujer ahí. Te molesta que yo esté relajado haciendo las cosas que me gustan. Eso me gusta, mi amor. Entonces, si tú tuvieras un deporte, escúchame, es un deporte. Si tú tuvieras un deporte, yo no me metiera en tu deporte. Porque yo sé que tú vas a estar para recrear tu mente. ¿Y cuántas son las telas que tú tienes en ese deporte? ¿Qué pérdica? No, nada. El otro día que perdí 500 pesos nada más. Sí, 500 pesos. A mi favor, Pablo, tú sabes cuánto tú has perdido. Yo no tengo inconveniente con que tú vengas aquí y juegue en el villar un día. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a querer los 100 pesos? Yo no quiero 100 pesos. Yo no quiero 100 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a comer. Busca por dónde tú comer, que yo como donde sea. O no como nada. A lo que tú quieras. Si tú quieres ver el villar de nuevo y juega. Total. Ahí es que tú para el día entero, desde que te levanta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Tú sabes qué yo voy a hacer? ¿Para dónde tú vas? ¿A ti eso no te interesa? Seguro Pablo se fue ya. Bendición, tía. Yo te bendiga. ¿Va para dónde mames? ¿Vas a salir? Sí, voy para el villar con Pablo. Ahora que no encontramos aquí, te voy a decir algo. Dígame rápido que es tarde. No, 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 no venga, que dígame rápido, porque tú, cada vez que yo te voy a decir algo, que por tu bien, y una vez está ahí, ah, ¿qué hora es? Y que ya. Mami, tía, no empiece como mami. No, 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 espérate, espérate, sobrina, póngase a estudiar, búsquese un trabajo por ahí, para que esté detenida en algo, no con eso, que usted va todos los días a hacer que la gente pierda tiempo. Acompañar a Pablo, para no dejarlo solo, entonces sí, él me llama, yo voy a ir. Acompañar a Pablo. Sí. Y sabe, en la condición que Pablo está, por tú ir, acompañarlo, jugar, en vez de decirle, Pablo, usted tiene una mujer en la casa, una responsabilidad, no descuide su trabajo, y los fines de semana, o después que usted salga, jugamos. Mire, tía, lo que le voy a decir, yo y Pablo siempre hemos sido muy unidos. Claro que sí. Yo no tengo que ver con lo que esté pasando en su casa, porque usted lo ha dicho, son problemas de pareja, problemas de dos, no de tres. Entonces, entonces, yo en eso ahí no me meto. Pero entonces, si tú no lo llamas, Pablo, estoy aquí, y se va para el trabajo. Sí, usted sabe que no es así. Espérate, sí, es así, tú lo sabes. Uno día más que otro yo lo llamo, pero él siempre que me busca a mí. ¿Tú sabes cuántos días tiene Pablo que no va al trabajo? Él está de vacaciones, me dijo. Él va, mentira, mentira, cuatro días tiene Pablo que no va al trabajo. Pablo tiene cuatro, va a llevar un mes sin ir a trabajar. Ah, tiene dinero. Ahí, él gana su dinero, ahí. Ahí, él gana el dinero, ahí le pagan por venir a jugar ahí. No, pero gastamos. ¿A ti te pagan? Lo acompaño ahí, la compañía de él, mire, ese es mi mejor paga. Pero contéstame, te pagan a ti. Mire, tío, lo que le voy a decir. ¿Acaso tú crees? Espérate, acaso. Yo no quiero que usted vaya con eso, Andemami, porque yo estoy un poco caliente con ella. No, pero yo te voy a decir, por lo mismo, yo apuesto que por lo mismo, ¿eh? Porque yo no entiendo por qué Ramona no te habla a ti como tiene que hablarte para que tú dejes eso y te pongas a estudiar y a trabajar. Porque cuál es tu pensar, cómo tú piensas vivir la vida. No estudia, no trabaja, no hace nada, nada más visitando casa y jugando. Mami, está trabajando con eso más que es suficiente. Cuando ella no pueda trabajar, trabajo yo. Ahora mismo yo estoy en jugar. Ay, sí, cuando ella, cuando ella no pueda trabajar, trabajo yo. Y cuando yo necesito cualquier cosa, cuando yo necesito cualquier cosa, Pablo me lo escupe. Es que esa no es la base, esto. Ah, Pablo te lo, claro. Mire, yo quisiera que Pablo se vaya, tía, porque tú estás me diciendo cosas iguales. No, está bien, sobrina. Vaya con Dios, vaya. No, mire, de favor le voy a pedir que no le comente nada de esto a mami. Que yo le digo a ella que yo voy para el trabajo, para un trabajo que conseguí. Que nada se lo dice ella. Ah, ¿tú sabes si Pablo ya está en el billar? No, Pablo está trabajando, Caderín. Pero él me dijo que era una semana que tenía libre. Oh, una semana libre. Ya lo mandaste tú a trabajar. Claro que sí, porque tú sabes cómo nos somos nosotros. Mira, te voy a decir algo. Deja a Pablo tranquilo, que sea libre, que haga lo que le gusta. Lo que a ti te gusta. Tú lo tienes saturado a él, déjame decirte. No eres tú la que lo estás corrompiendo a él, porque tú sabes que Pablo y yo tenemos metas. Y contigo en el camino no vamos a poder progresar. ¿Conmigo? Claro que sí. Pero déjame decirte a ti, lindita, que es él que me llama, a mí fue él que me escribió. Y seguro por ti, cancela todo. Y tú le dices que sí, tú le dices que sí. ¿Por qué mejor tú no lo inspiras y le dices, mira, vamos a dejar de jugar eso, porque eso no nos está sacando a ningún proyecto, a futuro, a nosotros, pero sin embargo, tú mejor le dices y lo enchincha para que él se vaya a jugar a Villa, mira, yo apuesto que tú vas a eso es porque tú solamente te voy a pedir de favor a mí, no me pides favores, a Pablo suéltalo, suéltalo como tú no es nadie para decirme a mí, yo soy su esposa y yo soy su prima. Eso no tiene que ver, no, ninguna potestad, la potestad la tengo yo porque fui la que me casé con él. Mira, tú eres que tiene a tía en eso, de estar montándole cosas, suelta esa gente, oíte, contigo sin ti, Pablo, porque la única afectada en todo esto soy yo. ¿En qué? No tú. ¿Por qué? Porque si Pablo está en la casa, tú le discutes, entonces si sale, le discute lo que tú quieres. Bueno, si yo le discuto es por motivos y razones. Ponte a trabajar para que tú tengas tu dinero también. No, yo sí, yo voy a trabajar, claro que sí. Que yo sé que eso es lo que te molesta a ti. Sí, yo puedo trabajar y proveer en la casa. Pues ponte a hacer eso. Pero para eso está Pablo también, porque él me trajo a mí de un lugar a este para que él me mantuviera, pero mira lo que está pasando ahora mismo. Con eso yo no tengo que ver. No, tú no tienes que ver, lo único que tú tienes que ver es con lo que tú haces con él, ¿verdad? Exacto. Con el juego. Lo único que te voy a pedir es que en las conversaciones tuyas y de tía no me involucres a mí. Y yo te voy a pedir a ti, Katherine, que me dejes a Pablo tranquilo. A mí no me pidas nada. De lo contrario, yo te dejo con él para que tú y él vayan a ver lo que hace. Lo mejor que tú puedas hacer es eso. Y te voy a decir otra cosa, si él no me lo dice a mí, que te deje, que lo deje tranquilo, yo no lo voy a hacer. Porque te recuerdo una y mil veces, es mi primo. Es tu primo, sí, pero yo soy su esposa. ¿Qué hora es que Pablo sale del trabajo? Quédate, quédate esta camisa, vamos a empezar, mira, a armar a la guardé. Date rápido, que tengo rato esperándote aquí. Katherine, ya esto se acabó. Ya, yo no voy a venir más aquí. Pero, ¿y en serio que tú estás hablando? Sí, estaba hablando con mami, mami tiene razón. Mira, yo tuve una discusión con tía y con tu esposa. Exactamente. Por esto, entonces tú me vas a decir a mí que fue en vano. En vano. ¿Tú sabes por qué? Ya, ya, dejate que ella... No, 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 escúchame a mí. Dándole las razones a ella. Sí, sí, ellas tienen la razón. ¿Qué razón tienen ellas, Pablo? Escúchame, Katherine, tú porque no tienes responsabilidad. Tú no tienes un esposo. Tú vives hasta con tía. ¿Y te vas a poner así conmigo? Claro, tú vives con tía. ¿Cuándo quiero que voy a ayudarte a ti? Es que tú no tienes responsabilidad, Katherine. A ti no te importa venir a durar cinco horas, tres horas, cuatro horas aquí en esto. ¿Entiendes? Y tú tienes mejor que poner... Me puse yo a aprender por ti. Me puse yo a aprender. Para complacerte a Dios, yo lo que tú me dices a mí. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame tú a mí. Organízate tú mejor. A mí está bueno que me pases. Más de ahí, pues yo te estoy defendiendo a ti. Katherine, mira. Mira cómo tú me pagas a mí. No, no es eso. Pero está bien, haz lo que tú quieras. Yo no me voy a meter en tu vida. Y como dijo tu esposa, te voy a soltar. Haz lo que usted quiera. Es que no es que tú me vas a soltar. No, no vamos a ir más coro tampoco. No, por mí. A mí no me interesa, Katherine. Tú tienes que escucharme a mí. Mira, tú eres joven. Te voy a decir algo. Tú eres joven. Quizás nosotros estábamos perdiendo muchísimas cosas por estar aquí. ¿Entiendes? Mira, yo mi trabajo. Cuando yo fui hoy a trabajar, me regañaron por esos días que dure sin trabajar, por estar aquí. Que no me estaba dando beneficios. Estaba perdiendo dinero. ¿No era de vacaciones? No, yo dejé de trabajar. Igual que tú. ¿Yo dejé de trabajar por ti? Por mí no. Claro que sí. No, no, por mí no, por estar aquí. Por las dos cosas. Ah, entonces. Si tú no estás trabajando, ¿quién te tiene que mantener? Mira, ¿qué tú vas a decir? Si tú no quieres venir, no vengas, que yo voy a seguir viniendo y voy a buscar a otra gente para que seamos compañeros. Bueno, pues mira. Y ya. Aquí hay mucha gente. Está bien. Tú haces lo que tú quieras. Ah, qué bueno. Yo simplemente estoy dando un consejo. A mí no me da consejo. Que tú, ¿por qué estás diciendo otra cosa? Ya tú me quieres estar hablando a mí cosas a mí. No, no, no. Es porque yo tengo una familia. Porque yo tengo una esposa que la traje de para allá que ni siquiera ella sabe dónde está aquí. Andrés, yo estoy descuidándola. ¿Entiendes? Que fácilmente lo que puede hacer es dejarme. ¿Y tú sabes qué hago yo? Que busca otra, que hay muchísimas mujeres. No, no es así. Mira, tú yo no voy a matar de acuerdo en nada. Todo lo que tú me estás diciendo a mí es de balde. ¿Tú sabes por qué? Tú tienes un pensado y yo tengo otro. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te aferraste a esto igual que yo. ¿Por ti? ¿Entiendes? No me eches la culpa a mí. Sí, sí, sí. Tú misma tienes la culpa. Yo estaba aquí y estuve perdiendo mi familia. Por última vez. No, por última vez no. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo me pongo y me pongo a jugar contigo ahora, fácilmente salgo a las 5 de la tarde de aquí. ¿Y tú sabes qué? Voy a tener el mismo problema en mi hogar. Con mi madre, con mi esposa, con todo el mundo. Ok, no pida tiempo y vete que yo voy a esperar a otra gente para que juguemos. Yo no voy a dejar de jugar ni por ti ni por nadie. Cuídate. Haz lo que tú quieras, Cátedra. Cuídese, Pablo. Yo simplemente quise darte un consejo como primo tuyo que soy. Gracias, pero no lo necesito. Y tú verás que en un momento, en un momento, tú vas a ver que la que no se nos está naciendo. A mí no me predica el futuro. Era un error. Está bien. Juega ahí. Espero encuentre a alguien. Mami, Jané no está por aquí. Jané, Jané, quién sabe dónde está Jané. Mami, ¿cómo te me dice eso? Usted sabe que Jané no es de aquí. No dejes que Jané salga tanto así. Jané tiene problemas, Pablo. Ella se siente mal por lo que tú estás haciendo. Pero yo fue el trabajo, mami. Ella, Emma, para más decirte, ella me dijo que hasta se iba a ir para su casa. No, no, mami, no. Mira, escúchame, Pablo, lo que te voy a decir. Tú sabes que yo todo el tiempo te he hablado con la verdad y te ha dado consejo que es por tu bien. Jané, por favor, no le cargas atrás a Katherine. Deja que Katherine haga su vida y que haga, porque Katherine no tiene responsabilidad. No tiene compromiso con nada ni con nadie. Pero tú sí, Pablo. Tú me entiendes. Y tú estás cuidando demasiado a Jané. Demasiado. ¿Eh? Mira lo que hiciste con el trabajo también. Ese es porque un jefe que tú tienes que Dios lo bendiga. Porque si hubiese otra clase de jefe, ¿qué había hecho? No, me reclamó, me dijo que por qué yo me... Ah, ¿tú no ves? Claro, Pablo, por favor. Tuve que hacer perder el trabajo hoy, mami. Él me reclamó y me dijo que porque yo tomé dos días libres. Yo le dije, me tuve que decir que era que estaba un poquito mal de salud. Hablarle mentira. Hablarle mentira. Tuviste que hablarle mentira. Entonces, quédate tranquilo en tu casa, Pablo. Atendiendo tu trabajo y tu esposa. Tú sabes de dónde tú trajiste esa muchacha muy buena. Sí, tienes razón, mami. Oíte, ves cómo ella te trata. Te ama demasiado. Te atiende. Tienes razón, mami. Además, Katherine, es como te dice, Katherine no tiene ningún tipo de compromiso. ¿Eh? Katherine no quiere nada. Katherine lo que quiere es estar de casa en casa y así en eso. Sí, de verdad. ¿Tú crees que ahí hay un futuro? Ahí no hay futuro. Por eso es que te digo que no le caiga atrás. No siga llevándote desde ella. Y además, yo me estaba descuidando de la casa también. No le estaba dando dinero a Janelle ni nada de eso porque lo perdí ahí. Ah, ¿tú ves? Entonces, quiere decir que lo que yo te digo no es por decírtelo. No, yo le pido una disculpa a usted por cómo me comporté a Janelle. Usted sabe que a veces uno... Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo, pero yo quiero que tú recapacites y pienses que en lo que tú estás no está en nada bueno. No, mami, 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 no se preocupe que ya esto no me va a pasar. Ya yo eso lo voy a dejar y me voy a poner al 100 con mi trabajo y con mi esposa. ¿De verdad? ¿Tú me estás diciendo eso de verdad, Pablo? Sí, claro, sí, de verdad. Yo voy a hablar con Katherine y de ahí ya le voy a decir esta noticia. Bueno, pues ojalá, ojalá que sea así. Usted verá que ya no le voy a dar el tormento a usted ni a mi esposa tampoco. Ojalá que así sea. Gracias, mamá. Está bien. Mi amor. Es raro que yo llegaste temprano y no te fuiste para tu lugar favorito. No, ya eso no va a pasar más. ¿Cómo fue que tú dijiste? Que de verdad, tú tienes razón. Yo tengo que asumir la responsabilidad de un esposo. Tengo que asumir la responsabilidad también de un hogar. Y creo que estaba cuidando muchísimas cosas por estar llevándome de mi prima realmente. Mi prima es una persona que no tiene compromiso con nada y a eso me estaba llevando. Bueno, por lo menos recapacitaste porque ya yo estaba escribiéndole a mami para regresarme para mi pueblito. No, y tú si te hubiese ido también tenía tus razones. Porque yo me estaba descuidando mucho, ¿sabes? Pero yo no lo veía así. Yo quiero que tú entiendas que a veces uno está ahí y no ve la cosa. Le dan los consejos y uno dice, no, ¿por qué creerá que a uno no quieren dejarlo disfrutar? Y aunque sea un deporte, yo tengo más responsabilidades. Claro. Que son tú, la casa, mi madre, mi trabajo. Hoy casi tuve el placer de mi trabajo y eso me hizo pensar muchísimo. Mi jefe me dijo que yo no podía coger todos esos días de descanso sin él dármelo, necesitándome. Y te descuidas hasta de ti mismo porque tú no estabas comiendo. La comida duraba aquí tapadando y se perdía. Tienes razón. Y además no te estabas dejando dinero tampoco, ni siquiera para resolver ningún inconveniente aquí en la casa. Que por cierto, yo hice una cuenta en el colmado para que resuelvas. No, no hay problema, yo la resuelvo. Eso era lo de esperar. ¿Entiendes? Bueno, Pablo, yo siendo así no me voy a ir. Y yo quiero que tú me perdones por cómo me comporté tan bien ayer, como te hablé ayer. No hay problema, yo te perdono. Yo entiendo que esas son situaciones de momentos y que todo pasa. Y te prometo desde hoy, como le dije a mami, que ya eso no va a ser un tormento. No me prometas. Yo espero que tus palabras estén coordinadas con tus acciones. A partir de hoy, vamos a actuar diferente. ¿Te parece? Claro está, déjame entonces darme una ducha y salir. Yo te voy a preparar algo de comer para que te sientes tranquilo y almuerces. No, y de ahí salimos a compartir un rato. Está bien. Tengo mucho que no comparto contigo. Está bien. Nada, pues nos vemos en un rato. Ya viene el Robert de nuevo a llevarse más mercancía con el pretexto de que le rentamos a su madre. ¿Cuánto cuentan esos tenis? Esos tenis están en 850. Búscame una funda para echarlo, me lo voy a llevar. Ok, pero ¿dónde está el dinero? ¿Pero de qué dinero que tú me estás hablando? El dinero. ¿Tú no sabes de quién es este negocio? Por eso mismo te estoy pidiendo el dinero. Yo tengo que pasar cuenta y pasar inventario. Yo necesito el dinero. Déjame buscar el compañero. Mira, busca una funda que me lo voy a llevar. Este no ha sido la primera vez. Si tú quieres, pregúntale a él. Daniel. Mi amor, déjalo que se lo lleve. Él como quiera traer dinero después. Viste lo que te dije. Yo aquí puedo venir a buscar cualquier cosa. Este lo cae de mi madre. Y aquí yo hago lo que yo quiera, aunque la mercancía sea de ustedes. Sí, pero mi esposo fue que te dio la autorización. ¿Qué esposo, mi esposo? Ahora búscame una funda para echarlo. No hay funda. ¿Tú estás segura que no hay? No hay funda. No, para ti no hay. Ah, ok. Déjame ver si yo encuentro una funda aquí. Tú ve, Daniel. Baja a ti y organiza eso. Como tú viste que no había, yo encontré una. Y nos vemos. Ve, mi amor, yo te ayudo. No, no me ayudes, yo lo hago sola. Tú tenías que ayudarme cuando él vino y me hizo lo que hizo. Mi amor, pero escúchame, tú sabes cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, Daniel? Mi amor, no tenemos oportunidad de encontrar otro local. Tenemos que aguantar lo que sea. Yo no voy a seguir permitiendo esta situación. Que ese señor venga aquí y haga lo que él quiera. Y tú se lo permite. ¿Por qué tú no viniste? Mi amor, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Lo voy a sacar? Siendo el hijo de la dueña de todo esto. Pero es del local, no es de la mercancía, Daniel. Yo no sé, mi amor, que el negocio es de nosotros. Pero recuerda que nosotros estamos rentando. ¿Entiendes? Esas personas se pueden incomodar y sacarnos a la calle nosotros. Entonces, con el negocio, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy dispuesta hasta mover el negocio a la casa. Mi amor, pero lo tenían en la casa. Y tú sabes que no nos cabían todas las mercancías. Ahora que lo tenemos aquí, que lo tenemos bien organizado. Lo ponemos en la marquesina. Lo ponemos en la marquesina. Pero tú crees justo que él quiera venir con ese derecho aquí todo el tiempo. Desde el día uno que él vino aquí. Tú no debiste permitir eso. Tranquilízate. No es que me tranquilice, Daniel. No es que me tranquilice. Tú viste cómo ese hombre me habló y ni siquiera hiciste nada. ¿Hasta cuándo? Él se llevó un hotel y nada más. Un hotel, sí. Pero las otras veces que se ha llevado, cálculalo. Tú y yo estamos aquí porque necesitamos. Cada vez que él viene y busca algo, es una pérdida para ti y para mí. Yo lo sé, mi amor, pero tampoco lo podemos hacer incomodar. Porque él puede irle a decir lo que quiera a la señora. ¿Entiendes? ¿Y? ¿Acaso nosotros no estamos pagando? Yo lo sé. Y estamos pagando a tiempo. Nosotros no estamos cogiendo fiados. No, no, no. Estamos pagando a tiempo. Y estamos hasta haciendo líos por ahí para pagar nuestro local. Pero por eso mismo. Porque nosotros queremos tener el local. No queremos perderlo, mi amor. Es tan incómodo. Tú te imaginas que en toda la mercancía nosotros no la llevemos, la tenemos que tener en la calle. Daniel, mira, eso no es excusa. Eso no es excusa. Eso no es excusa para tú permitir que ese hombre venga. Todos los días viene. Y dijo que mañana venía. Y te voy a decir algo. Si mañana viene, tú lo atiendes. No yo. Sí, está bien. Yo se lo doy yo. Yo no tengo que discutir. Ah, tú se lo das. Entonces tú vas a seguir permitiendo eso. Pero tú sabes por qué eso pasó. Porque tú le dijiste que no. Tenía que decirle que sí, que se lo llevara ya. Ok, lo atiende usted él. El negocio usted es mínimo. Calcula, dale lápiz a ver para que tú veas cuánto él tiene que se ha llevado. Tranquila, mi amor. Tranquila. Tranquila cuando el negocio es tuyo y mío. Para mí también eso es perder. Mi amor, yo lo que no quiero es perder el negocio. Ya nosotros lo que tenemos es que velar por lo que tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir a buscar más locales. Más locales porque yo no es verdad que voy a estar permitiendo eso. Ayer yo estaba buscando y no encontré ni uno. Bueno, pues lo muevo para la casa. Ve a ver lo que tú haces porque yo no voy a seguir en esta situación todo el tiempo en lo mismo. Mi amor. Señor Robert. Señor Robert. Diga. Mire, discúlpenme. Yo necesito pedirle un favor. Yo necesito que usted ya pare con lo que está haciendo en mi local. Pero que pare con qué? Con eso, señor. Con ir a mi local y buscar cualquier cosa y llevársela atento a usted porque el local es de su madre. Yo quiero que usted pare con eso. Porque quiero decirle algo. Uno tenisito, uno tenisito de ochocientos mil pesos. Está bien, es uno tenis. Pero esta semana ya usted se ha llevado como seis tenis. Seis mil pesos. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Sí, pero yo le pago ocho mil. ¿Cuánto cuesta ese local? No, no, escúcheme. Yo le pago ocho mil a su madre. Y no he faltado un mes. Siempre puntual. Su dinero puntual está ahí. ¿Entiendes? Yo nunca he faltado un mes. Así que yo necesito que usted respete por lo menos mi negocio. Y que si se va a llevar algo, por lo menos vea que yo necesito. Déjeme decirle algo. Ese negocio es de mi madre. Y de ese negocio sé yo. Está bien, señor. Ahora, si usted no acerta eso. Señor Robert. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse un negocio en su casa o ponerlo en la calle. Le agarra una lona a la tienda y lo pone en la pita ahí. Escúcheme. Eso yo lo sé. ¿Entonces? Que el local es de su madre. El negocio es mío. Y con bastante esfuerzo nosotros lo hemos puesto ahí. Si nosotros lo pudiéramos tener en la casa, nosotros no lo hubiéramos rentado en el local. ¿Usted no cree? A mí no me importa nada de eso. A mí lo que sí me importa es que si yo necesito un hotel, un par de tenis, un par de chancletas, lo que sea. Yo voy ahí porque ese es el local de mi madre. Aunque la mercancía sea de ustedes. Escúcheme. En ninguna parte, en ningún sitio. Usted ve que van y buscan lo que sea. No, 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 está bien. Porque el local sea del propietario. Está bien. No he obligado a eso, que usted tiene que hacerlo. Si usted quiere, me basee en negocio y lo pone en su casa. No, espérese, espérese. ¿Y ya? No, no, espérese. Tampoco es así. Yo estoy pagando. Yo no le he dicho que no. Yo no le debo a usted. Yo no le he dicho que no. Y si nosotros vamos por lo legal, si nosotros vamos por lo legal, ustedes tienen que hasta aguantarme que yo me salga de ahí. Es que la orden en los míos la pongo yo. No, 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 señor, señor, mire. A mí no me hable de legal ni nada de eso. Escúcheme, escúcheme, yo no quiero tener una discusión por algo tan sencillo, ¿entiendes? Yo sé, está bien, usted se lo puede llevar, eso tenis, se lo puede llevar. Sí que me lo voy a llevar. Pero mañana no venga a buscar algo más, mire. Si no me hace falta. Si no me hace falta, no me hace falta. Señor, usted no está entendiendo que yo estoy teniendo pérdiga con lo que usted me está haciendo. Bueno, pida más. Y si yo no vendo y tengo pérdiga, ¿cómo le voy a pagar a su madre? ¿Cómo usted va a tener dinero? ¿Usted no se puede pensar eso? Pida más mercancía. ¿Y cómo voy a pedir más mercancía? Mire, pida un par de pares de azules que son muy bonitos. ¿Cómo usted cree que yo voy a surtir mi negocio si usted se está llevando la ganancia? ¿Con eso? Bueno, sí, eso me hace falta. ¿Eso es lo que ustedes se ganan? Eso me hace falta, señor Rob, eso me hace falta. Escúcheme, yo no quiero tener inconveniente con mi esposa ahora mismo porque yo tengo que aguantarle a usted y que no me quiera sacar de ese local. Mande a su esposa para su casa a cocinar y a fregar y a atrapiar y usted que tiene que atender ese negocio. Mire, señor, le voy a decir algo. Personas como nosotros, que tenemos su local rentado, ¿ustedes no lo van a encontrar? Hay personas que ahora mismo los locales duran muchísimo para pagar y nosotros estamos pagando a punto. Si usted supiera que si usted se sale hoy mismo, mañana está equilado. Yo le aseguro a usted que no porque usted tenía mucho con ese local así vacío y usted lo sabe. Mire, yo le voy a seguir pidiendo más tiempo con usted. Si me necesito algo, mañana yo vengo. Por favor, mañana no regrese, es lo mismo. ¿Habla con la doña? Es que no, tú no puedes permitir eso. Si tú hablaste con él y él tomó esa actitud, tú lo que debiste hacer es ir de inmediatamente donde la doña. Daniel, no. Mire, está bien, tú y yo hablamos aquí. Tú y yo hablamos aquí porque tú no entiendes para nada. Esta vez no encontré absolutamente nada, mira, tres piezas nada más. Aquí tú estás cada vez peor, por así decirlo. Yo no veo mercancía, tú no traes mercancía nueva, creo que está pasando. Mira, yo quisiera explicarte, pero honestamente la situación se está tornando bien difícil. Pero ¿por qué? Si antes estaba, mira, todo muy bien. Aquí yo te recomiendo con mis amigas, ahora yo ni quiero ni que venga. Bueno, aquí yo lo que más tengo en venta son los pañales, pero mira que lo que está pasando. Tú sabes que este local nosotros lo rentamos con mucho esfuerzo y cuando tú viniste la primera vez estaba completamente surtido de todo. Que me encuentro extraño este cambio. Aquí no hay mercancía nueva, tú no estás trayendo calzado, nada. Que yo hay uno cuantos tenis ahí, pero yo no sé si te gusten. Lo mismo de la otra vez. Exacto. Mira que es lo que pasa, Andrea. Si nosotros rentamos este local, ¿tú crees que es posible que el hijo de la dueña de este local venga todos los días a buscar un producto y a llevárselo atento a que la dueña es su mamá del local? Si él lo paga, es bueno, es un cliente más. Que lo paga, no, no lo paga, déjame ver la pieza. ¿Y cómo él viene a buscar cosas aquí sin pagar? Entonces, ¿con qué autoridad? Oye, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que él viene, Daniel no le pone un paro, simplemente él lo deja que haga lo que él quiera. Entonces, yo le dije a Daniel que nosotros vivimos de esto. Ajá, no, pues ya él cogió. ¿A dónde tú crees que vamos a llegar? ¿A cerrar el local? ¿Eh? No, que nosotros no podemos permitir que no hay otro local por ahí que es tan difícil. ¿Cómo que no hay otro local? Pero si pueden permitir que esa persona venga aquí y se lleve toda la mercancía cuando es su mercancía. Porque, ok, si fuera aquel local, se los rentará la madre de él con todo mercancía. Uno entiende que pueda venir. Claro, pero no, la mercancía es nuestra. Entonces, ¿con qué ustedes van a seguir comprando? Yo no sé, yo no sé, porque Daniel me dice, cada vez que le digo, habla con su mamá, no, mira, déjalo, porque es que tú sabes, con una pasividad. Entonces, a mí me van deseos de yo misma sacarlo, pero yo no tengo la potestad para eso. Yo lo que te voy a decir a ti, la verdad, no, espérate. ¿Te gusta eso? No sé muy bien, lo tengo que ver bien. Mira, la hora y punto que venga la gente aquí a venderle, no le van a coger eso a ustedes. Esa persona no va a decir, ah, no, que la dueña del hijo se le lleva las cosas, no. No, y tú te imaginas que estemos en esa acción y llegue una persona a comprar. ¿Qué va a pensar? Porque tú estás desarrollando tu negocio, pero mucho. Cuando tú lo tenías en tu casa, estaba más pequeño y había más variedad que ahora. Eso es lo que yo le digo a Daniel. Yo le dije a él que si era posible, yo tenía que llevarme mi cosa para mi casa, yo me la llevo. Yo no tengo ningún problema con esto, pero no. Él insiste en que se quiere quedar en este local. Yo te voy a hacer la diligencia de con unos contactos. Emma, por favor, es más lo que estamos pagando de local que lo que estamos adquiriendo de ganancias. Pero cuando ustedes le van a pagar, ustedes le dicen eso a la señora, mire, no lo vamos a pagar completo porque su hijo se llevó una mercancía, háganlo así. Es que él no quiere, él no quiere decirle. Ah, lo único que deben de perder son ustedes aquí. Exacto. Pero mira, qué bien. No, yo no, mira, yo no encuentro la forma. Es más, te digo lo que yo voy a hacer. Si él no quiere hablar, yo voy a hablar yo con ella. Mira, yo aunque no me guste mucho estas piezas, me las voy a llevar para ayudarte. Está bien. Sácame la cuenta. Mi amor, tienes que revisar bien las cajas porque el otro día dejaste... Saludos, saludos. Hola, señora Marta. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está ahí? Todo bien, gracias a Dios. La señora, la esposa. Mira, es que te lo tenemos por aquí. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted, señora Marta? Tenía mucho que no venía por aquí. No, pasé por aquí para ver cómo va su negocio y cosas. Veo que está... Sí, ahora mismo estamos... Lío por otro lado para resolverlo a usted porque de verdad, el local es demasiado amplio y tengo toda la mercancía aquí. Sí, claro. Ahora mismo estamos destapando más. No, pero yo le voy a decir a usted una cosa. Aunque usted tenga que coger algo prestado por ahí para completar, eso les dé bien a ustedes. No, claro. Déjeme decirle, yo tenía una persona aquí y era cada todos los meses. No sé cómo era que él lo hacía porque a veces se juntaban hasta cuatro meses para ir a darme dinero, a depositarme dinero. ¿Cómo? Entonces yo estoy notando que usted es mensual ahí, que me pagan, entonces le están yendo bien, ¿verdad? No, pero lo importante es que estén bien, vengan su mercancía y que le paguemos a tiempo. Sí, 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 yo sé eso. No, pero tranquilícese, nosotros siempre vamos a cumplir. De verdad, señora Marta, mire que mi esposa y yo estamos esforzándonos para trabajar y echar para adelante. Luego voy a ver si nos da para nosotros por lo menos, no sé, en la misma marquesina, en la marquesina y hacer un localcito. Pero mientras tanto, esto está al lado de, a orilla de carretera. De la calle. Que la gente puede pasar. Todo el que pasa por ahí, aunque no quiera comprar y mira, va a entrar. No, y lo que más nosotros vendemos son pañales y eso. Mi amor, con el permiso, señora discúrbeme. Mira, voy a buscarme unos pampers que se me quedaron encima de la cama, que viene una muchacha a buscarla. Mi amor, pero yo estoy hablando con ella Marta. Sí, no te preocupes, yo me llevo con ella, en lo que tú vas y vuelves. Pero están urgente, tenemos mi amor. No, pero vaya, vaya, Daniel. Mira, mira, la muchacha viene a buscarlo ahorita, como en 10 minutos, entonces yo necesito que estén aquí. No, ¿quién es que viene? Angélica. Pero mira, todavía quedan como cuatro paquetes de lo de Angélica. No, 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 el que ella usa de la unidad de lo que son número 5. Bueno, doña Marta. Vaya, por favor, yo le espero aquí. Yo le espero aquí. Sí, está bien, es lo mismo. Esto es suyo, cualquier cosa que usted necesite, ya usted sabe. Está bien, gracias, gracias. Doña Marta. Dígame. Qué bueno que usted vino al local. Ay, gracias. Yo honestamente estoy muy agradecida de usted por permitirnos poner nuestro negocio aquí. Pero en realidad yo quería comentarle una situación que se está dando. No, pero puede tener la confianza de decirme. Ya que Daniel no tuvo, bueno, yo se lo voy a decir yo. El valor de contarme. Sí. Pues cuénteme usted lo que está pasando. Porque Daniel es de un tipo de persona que no le gustan los problemas. A mí tampoco, pero usted sabe que cuando la situación se torna que afecta a un lado, hay que hacerlo. Claro, exactamente. Bueno, déjeme y le explico. Ok. Resulta que su hijo está viniendo aquí todos los días, que me encuentro raro que no ha venido a buscar mercancía. Atento a que usted es la dueña del local y... Espérese, espérese. A buscar mercancía y no la paga. No. No le da el dinero. No. Pero ni al instante de venir, ni al otro día tampoco. No, pero eso está mal. Él se la lleva y no obstante a que él se la lleva, sino con la actitud que él viene. ¿También? Sí, señora. Prácticamente es una falta de respeto hacia nosotros, hacia Daniel y hacia mí. Daniel no quiere conversar con usted en ese problema, pero yo lamentablemente tenía que decírselo porque esto no está afectando económicamente a nosotros. Pero ¿por qué Daniel no había hablado conmigo? Porque él tiene que saber. ¿Cómo le dije? O sabemos que el local es mío, pero la mercancía es de ustedes. Exactamente. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuándo nosotros le hemos faltado con el pago? Nunca. Nunca, nunca. ¿Y cuándo nos hemos retrasado? ¿Con un día o dos? No, no, nunca. Entonces no es posible que su hijo venga aquí todos los días y quiera llevarse unos tenis, que pamper, que wipe, que poloche, que producto. Es que ustedes no pueden permitir eso, tú y Daniel, no pueden aceptar eso. Cuando él vuelva aquí. Doña Marta. Espérate, 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 escúchame. Cuando él vuelva a buscar una mercancía, sea lo que sea, inmediatamente me llama. Antes de tú darle la mercancía, tú me llamas. Yo he querido, pero Daniel no me deja. Daniel no me deja, entonces, doña Marta, yo estoy hasta aquí, vea. Hasta aquí, porque cada vez que nosotros vamos a pagar el local, es una pérdida que tenemos. Poco hecho, cuando se van acumulando pieza por pieza, lo que nosotros tenemos es una pérdida, no ganancia. Entonces, si usted se pone a mirar, nosotros tenemos poca mercancía, porque cada día las ventas bajan más. Entonces, ¿cómo le vamos a quedar bien a usted? ¿Y cómo quedamos nosotros con ganancias? Mi amor, es que ustedes no pueden aceptar eso. Por favor, si Daniel no lo hace, hazlo tú. Eso está mal. Pero él no me ha dicho nada, porque él sabe, él sabe quién yo soy. Yo sé que usted no es así, pero yo le voy a pedirle el favor, mire, hable usted con él, por favor. Sí. Hable usted, porque ya yo soy. No te preocupes, no te preocupes. Hace el cuello. Eso queda en mi mano. No te preocupes, déjame llegar a la casa. Sí, escúchame, oye. No, no, está bien, gracias. Robert, ¿para dónde va? Hace una diligencia, mamá. Hace una diligencia, a buscar más mercancía al negocio, ¿verdad? Mira, Robert, déjame decirte algo. Tú tienes que entender que el local es mío, pero la mercancía no. No, tú no puedes ir donde Daniel a buscar mercancía sin darle dinero, porque ¿dónde tú lo vas a llevar a ellos? Unos tenisitos, mamá. Robert, unos tenisitos. Mira, tú vas a buscar pamper, tú vas a buscar de todo lo que hay ahí. Y oye, escucha, esas son las gente más responsables que yo he tenido. Claro, esas gente no fallan. Oíste, entonces yo necesito que tú dejes eso. Y ahora mismo tú vayas a la casa a buscar toda la mercancía, la que tiene ahí, porque yo sé que no es de ahora que tú tenés eso, y llevársela ya al negocio. Por favor, eso no fue lo que yo te enseñé, Robert. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así? ¿Dónde yo voy a poner la cara? Una gente tan seria y responsable como Daniel y su esposa. Está bien, ya. Yo voy a buscar los tenis, lo que yo he buscado allá, y se los voy a llevar para que yo estén conforme con él. Pero claro. Si eso es lo que tú quieres, está bien. No, lo que yo quiero, no, lo que debes de hacer. Oíste, si tú necesitas un par de tenis y no tienes dinero, dime, mami, yo no tengo dinero, yo necesito un par de tenis de lo que Daniel tiene allá. Yo te lo facilito el dinero. No lo hice, mami. Pero no me haga eso, no me siga haciendo eso, que no está bien, Robert. Por favor, no está bien. Yo hice eso porque tú sabes que es lo que hay entre nosotros. Pero está bien el local, pero la mercancía no. ¿Eh? Tú sabes lo que yo voy a hacer ahora mismo. Que tú me vas a pagar tres meses lo que ellos tienen que pagarme. ¿Sabes por qué? Porque toda la mercancía que tú has gastado y has utilizado, que ya no están, le hace falta a ellos. Yo le dije a... Espérate, espérate. ¿Eso será en diciembre cuando yo consiga algo? No, en diciembre no. Tres meses ahí, como ellos lo hacen. ¿Y de dónde yo tengo dinero, mami? Bueno, búscalo por ahí. Búscalo por ahí, Robert, porque yo no puedo. ¿Eh? Yo voy a ver lo que hagan también. Bueno, tú no... ¿Cómo que tú vas a ver lo que haces? Entonces, la palabra mía no vale. Ella sí vale, mami, pero ¿qué hago entonces? Me meto a una casa a buscar allá algo. No, a una casa no. A una casa no, donde tú encuentras dinero para tú brindarle a tus amigos y a tu gente. Mira, ve a la casa, a buscar la mercancía que tú tienes allá y llévasela a Daniela allá al negocio. Pero ahora mismo... Daniela, ahí están todos los pares de tenis que yo me llevé. Mami estuvo hablando unas cuantas cosas y me dio... Todo eso. Bueno, por lo menos reconociste que lo estabas haciendo mal. En verdad, yo quiero pedirte una disculpa a los dos. Mira, Robert. Sé que quizás eso que yo hice no estaba bien. Simplemente lo hice porque en lo que era de mi madre y pensé que podía llevarme cualquier cosa, cualquier mercancía de las de ustedes. No, porque te sentiste con autoridad. Pero está bien. Por lo menos... No, están todos, están todos. Están todos y que tú no lo usaste ni siquiera. No. Solamente tú lo estabas llevando para que la mercancía de nosotros bajara. Con esto le pagamos a tu madre. Nosotros nos esforzamos muchísimo para resolver nuestros problemas, para estar bien, para que la gente no esté mencionándonos ni diciendo nada de nosotros. Mira, te prometo que no vuelve a entrar más a este negocio mientras tú estés aquí. No, tú puedes entrar porque encima... No, es que no tengo nada que venir a buscar, de verdad. Pero eso es lo que... Si tú quieres venir a buscar con el dinero, tú puedes venir. Exactamente. Y si tú un día no tienes el dinero, tú me puedes decir, bueno, me llevé esto y luego pues lo paga. O sea, que conmigo no hay ningún problema. Pero por favor, no vuelva a hacer lo que hiciste porque de verdad no estabas descuadrando y fácilmente nosotros íbamos a dejarle pagarle a tu madre. Así es. Nada, no tengo nada que decirle. Solamente pedirle una disculpa y... Nosotros, de mi parte y de parte de mi esposa, te disculpamos. Y nada, estamos aquí, cualquier cosa que tú necesites también. Yo sé que aún, amor, ahí faltan cosas, si tú lo sabes, y más lo que él se ha llevado. Pero no hay problema. Señora, discúlpeme, está todo. Si te quieres, solo puedo traer uno por uno, mire. Yo lo sé, pero... No, está todo, usted está diciendo que faltan cosas. Me sentí un poquito mal, dame, mire. Eh, mire. Mami, ya dejé algo así. Está bien, dejé algo así. No hay ningún problema. Nosotros le agradecemos que usted por lo menos está tomando conciencia y está pidiendo... Y los vampos, yo no me los llevé, simplemente los vacíe, mirola allá, ¿dónde están? Yo no me los llegué a... Mire. Discúlpeme, de verdad. Este negocio está abierto para usted y su familia. Está bien. Los reuní a todos ustedes aquí para decirles que hoy llega Fátima, la persona a la cual se va a casar conmigo y va a vivir con nosotros aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Como lo están escuchando. No, 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 espérate, espérate. Ángelo, aquí no caben más personas. ¿Dónde tú la vas a meter a ella? Explícame. Robert, Leticia, todo esto es mío. Eso lo saben yo. A ustedes lo estoy manteniendo yo. Y nosotros somos tus hermanos. ¿Y? Y la felicidad mía, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Mami, ¿usted va a permitir eso, mami? Tú debiste pensar en eso antes, mejor. Mejor debieron ustedes, Roby y Leticia, de buscar a dónde viví. Claro que no. Porque a ustedes lo estoy manteniendo yo de todo. Bueno, esa fue elección tuya, nosotros no te obligamos a nada. Entonces, ¿tú prefieres sacarnos a nosotros, a la calle y meter una persona que uno ni siquiera conoce? Déjame un segundo. Mi amor, ya estoy aquí. Sí, amor, voy ahí. Sí, ven. Está bien. Oye, que ya está ahí. Ángelo, Ángelo, no te atrevas. Oíste. Todo esto es mío. Ángelo. Mami, ¿por qué usted no dijo nada de eso? Dígame. ¿Qué tú quieres que dijera? ¿Qué tú quieres que yo hable? Si él tiene toda la razón. Mami, no tiene la razón. Esta casa es de él. Permiso, permiso. Esta casa es de él. Y él es que nos mantiene a todos. Por ende, por ende, tiene que cuidarnos. No, no, por ende, tiene que cuidarnos. ¿Por qué? Porque somos su familia. Sí. Esa es una agregada, mamá. Mi amor. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido, mi amiga? Bien, eh, nerviosa un poco. ¿Pero por qué, mi reina? Porque no sé cómo me vayan a recibir. Tú hablaste con ellos y están de acuerdo. De hecho, tenía una reunión con mi familia ahí. Todos están de acuerdo. Mi amor, olvídate de eso. Tú vas a estar tranquila. Mami, ¿usted no sabe que viene esa muchacha? Pero ella es la que le manda el dinero a él. No. ¿Qué dinero, mami? ¿Qué no? ¿Qué dinero? ¿Y usted no ve cómo Ángelo trabaja? Ángelo, que no ha hecho todo esto, mami. No me venga a decir que usted va a justificarle que con dinero, mami. Ángelo trabaja, está bien, pero ella lo ayuda mucho. ¿En qué? ¿En qué? Miren, déjenme decirle algo. Ustedes tienen que quedarse callados y aceptar lo que Ángelo hagan. Lamentablemente, yo no puedo aceptar eso. Ni yo tampoco. Porque ahorita viene ella y me quiere poner a mí como si yo fuera su sirvienta. Bueno, si tú te dejas poner, tú eres la que sabe. Mami, es muy pronto para Ángelo casarse con esa muchacha. Que Ángelo haga su vida. Si él quiere ser feliz, no le quiten su felicidad. ¿Y qué aportación ella va a coger? Porque la mía no va a ser. Me imagino que me van a quitar la mía, que es la más grande, porque la de Ángelo es la más pequeña de aquí. Es que yo creo que nos precipitamos demasiado y que es demasiado rápido. No, mi amor, ya es tiempo. Yo tengo demasiado tiempo solo también y todo el tiempo trabajando, yo necesito una compañía. Pero es que yo sé y lo entiendo. Eso, pero mira que tú vives con tus hermanos, tu madre. No sé, yo me siento como una carga más ahí. No, mi amor, tú no serás una carga más. Tú vas a ser mi esposa. Pero tú estás seguro que ellos están de acuerdo con mi presencia ahí, que ellos saben todo. Sí, mi amor. Te dije que acabo de hacer una reunión con ellos, poniéndolo todo lo punto claro, de que yo me voy a casar contigo, de que tú vas a venir a vivir conmigo en mi casa. Miren, les voy a decir algo. Ustedes estén tranquilos y si ustedes no pueden soportar, lo que tienen que hacer es buscar una casa por ahí, una habitación. De aquí nosotros no nos vamos. Mami, de aquí nosotros no nos vamos. ¿Para dónde? No. La que se tiene que ir es ella, que es la que llega aquí. Yo no trabajo. Ni yo tampoco. ¿Cómo yo voy a pagar una casa? Pónganse a trabajar y ¿por qué ustedes no trabajan? Porque Ángelo no lo da todo. Ah, pues si Ángelo es que lo da todo, hay que hacer lo que Ángelo diga. Claro, mami, ¿usted está bien? Porque a usted le pusieron un colmado ahí. Así mismo. ¿Eh? Y nosotros. Por eso que usted dice, porque como usted no se va a mover de ahí, porque tiene un colmado, tiene cómo conseguir el peso. Nosotros tenemos que ir de nuestra casa metida. Bueno, pues si ustedes quieren manejar dinero, pónganse a trabajar. Y ya. Y que ellos se hacen, mami. Yo no sé hacer nada. Ah, ¿tú no sabes hacer nada? No, yo no. Ah, ok. Tú no sabes hacer nada. Todavía piensa usted ir a recibir también. Vaya, recibala. Claro. Claro. Y ustedes también tienen que ir a recibirla. Claro que sí. Bueno, de mi parte no. Mira, yo te aseguro que yo voy a tratar de hacer. lo mejor posible de no llevarme llevarme bien con ellos tú sabes de no buscar inconveniente mira deja esos nervios esos nervios tú vas a estar conmigo en verdad yo te amo yo tengo tanto tiempo solo pero es que yo no quiero llegar y que mi presencia cause inconveniente entre ustedes tú me has contado que siempre se han llevado bien que siempre ha sido una familia muy unida entonces me da cosas que yo venga ahora tú me entiendes como que no sé aunque yo sé que no va a ocasionar nada pero no te preocupes yo sé que aquí tú te vas a sentir como una regla segura porque te tengo a ti yo sé que si tu familia es como tú no vamos a llevar y ellos no pueden pensar nada malo tampoco porque además de eso tú tienes tu dinero aunque yo tenga lo mío también lo que quiero que no llevemos bien que todo marche mira yo te prometo de que todo va a marchar bien y que nos vamos a llevar súper bien bueno porque el amor que estoy sintiendo por ti es muy fuerte mira vamos a llegar ya porque yo quiero conocer no me gusta tú sabes que nos vean hablando aquí digan mira se fueron no sabes mi amor ah pues mira que bien yo lo que quiero es que no hagan sentir esa mujer mal la novia de su hermano yo lo único que quiero entonces que ella venga aquí por la línea y se comporte como es y sepa que nosotros somos los dueños de esta casa y que nosotros sabemos de esta casa lo único que yo pido bueno tenemos que aceptar lo que ella diga si nos manda a trapear a barrer y a fregar tenemos que hacerlo porque esta casa de ángelos nosotros nosotros digamos mami pero yo la desconozco a usted así mismo vaya vaya reciba sí ahora voy a recibir claro vengan ustedes también ajá espéreme vaya espéreme con ella ya hola mucho gusto como está gracias igual bienvenida a esta casa está bien mira ya llegaron ahí a mí la recibe con un abrazo y tú no está viendo mírala como la besó el abrazo para que tú lo dices mami está ahí como que ahora mismo ella es la damisela de esta casa siéntate siéntate por favor gracias dime cuéntame cómo te fue de viaje un poco cansada pero todo bien usted no quiero que él no aquí esperándote tú sabes feliz de la vida gracias y de dónde tú eres por fin de san juan ok esto yo no voy a soportar mira yo de verdad te voy a decir algo tampoco ya yo me siento incómodo yo quizás no quiera incomodar a ángelo pero donde ángelo conocería esta muchacha no fue la otra semana que él dijo que tenía una novia no fue óyeme lo que te voy a decir si es para que ella venga a coger lugar aquí yo desde hoy voy a empezar a ponerle la cosa difícil a mira lo que tenemos que hacerle ver que nosotros somos lo que sabemos en esta casa nosotros somos sus hermanos que ángelo se vaya a trabajar ya tú sabes ponla a fregar y si mami dice algo ella no va a venir a estar sentada no tiene que decir nada a otra cosa yo te aseguro a ti que a ti te van a sacar de la habitación tuya para ellos dos meterse en ella mira dile que no claro que no es que no es que si ángelo y yo hablamos y él me dejó esa habitación él no me la puede quitar ahora lo que se da no se quita mira como ella se ríe no pero nada más le falta que le haga un jugo la va a mandar a sentar mira la sentó pero yo te digo a ti que ella ahorita va a cocinarle pero al contrario es ella que tiene que cocinar claro el que llega aquí es que tiene que hacer ella tiene que impresionar también ángelo porque yo no me imagino que ya viene y se casó y va a esperar que mami le cocine ahora sí le voy a decir cuñadita nosotros queremos probar su sazón así que vaya cocinando de familia me crié para allá y todo que yo conozco muchas personas de para allá y son buena gente yo conozco mucha gente podemos hacer un viaje para que así conozco a mi familia interactúen pero claro pero de una de una vez si de verdad me gustaría porque tengo mucha persona de allá y por lo menos quisiera ir a saludarla y más ahora que era la novia de mi hijo allá usted tiene una casa disponible cuando usted quiera ir la mami dice yo le hablo con mi familia organizamos todo muy cómodo para que usted vaya exactamente y cuénteme usted aquí estamos bien estamos bien gracias a dios esos son sus hijos sí eso la hembra y que bueno mire tu cuñado tu cuñado vamos a decir estoy un poco nerviosa porque usted sabe no esperaba el recibimiento usted sabe yo estaba un poco incómoda pero cualquiera como ya usted tiene mucho tiempo viviendo juntos yo le decía a ángelo que no me iba a sentir cómoda usted sabe porque no quiero traerle inconveniente a ustedes ni con sus hijos pero cómo va cómo tú vas a pensar una cosa yo no vengo a causarle problemas a ninguno simplemente a convivir con usted y que me vean como su familia que no es que nosotros somos buenas personas tú entiendes tú no te vas a incomodar no vas a pasar malos ratos no yo no lo digo porque sean buenos o malos sino porque siempre cuando ven con una extraña llega piensa que van a tomar posesión lo de ustedes o vienen a adueñarse de algo usted sabe como son tiene razón tiene razón yo no quiero evitar eso simplemente yo estoy aquí porque amo a su hijo y queremos formar una familia ir conociéndonos entre casa ver los gustos de cada quien y así sí pero tranquila que eso no va a pasar te lo aseguro que no va a pasar tranquila tú te haces de cuenta que tú está en tu casa y ya tú sabes cualquier cosa que tú vayas a ponerle la mano no no me pregunte ni a mí ni a ellos dos tú le pones la mano porque tú sabes cómo es ángelo no te ha dicho todo pero te ha dicho algo mira yo de verdad voy a coger la cosa suave no me voy a sofocar sí 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 voy a hablar con ángelo tranquilo porque como tuvimos una discusión aquí mi amor ángelo a ti no te va a escuchar él me tiene él está muy enamorado y la gente cuando esté enamorado no es que él tiene que escucharnos él tiene que escucharnos de verdad que sí y ponernos atención a nosotros está bien que nosotros no estamos trabajando pero nosotros también yo pasó el día ahí en ese en ese negocio que él le puso ahí a mami y yo limpiando y fregando pero eso se va a acabar aquí porque si ella llegó aquí los oficios le van a tocar exactamente así que yo yo no me voy a parar de aquí si ella quiere que venga aquí bueno pues tú lo que tienes que esperar que mami se pare porque yo me imagino que de una vez le va a decir que si quiere un café café tú lo sabes mira como está ahí sonriendo y hablando con ella bueno se lo va a beber a marco porque yo el azúcar la puse en otro lado mira escúchame a mí espera que mami se pare y ponelo punto claro que yo voy a hablar con ángelo yo estoy no hablo con ángelo mira claro que sí porque es que si no hablamos con ángelo dime ajá pero si él se fue tú viste como él se fue él está ahí adelante yo sé que él está ahí adelante ni siquiera se ha ido tú escuchaste el carro que salió no pues entonces está ahí adelante habla tú con yo no sé ni cómo llamarle si la cuñada es más ni cuñada y como que ella se llama yo sé yo él no dijo el nombre aquí sí él lo dijo pero yo ni el caso que le puse yo estaba en otro mundo siéntatele ahí y ponle claro que nosotros somos los jefes tú verás ve habla con él ángelo ángelo mira escucha yo creo que como nosotros nos comportamos ahí no fue de buena forma pero escúchame a mí yo creo que como hermano tú te ha precipitado tiene por qué claro una persona que hace una semana tú no dijiste que era tu novia ahora ya después de otra semana ya dice que te va a unir con ella y le va a traer aquí a vivir no entiende pero tú sabes que uno para conocer una persona no tiene duda y mucho tiempo uno se conoce en el curso de las relaciones mira yo diría ángelo que el tiempo es lo que hace que tú de verdad termine de conocer una persona pero ¿qué te digo? yo estaba hablando con mi hermana y ya vamos a aceptarla sí pero tú sabes con nuestras condiciones oh oh sí o sea que ustedes mis hermanos van a poner condiciones a mí no 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 ¿eh? no no a ti no a ella ¿a ella? sí ¿sabe algo? a Fátima tienen que respetar igualito que a mí que le quede eso bien claro ¿me escuchaste Robben? ah y otra cosa necesito la habitación ¿qué? esa es mi habitación ángelo pero ángelo no ángelo escúchame ángelo nada tú sabes que nosotros hemos hablado de Robben y nosotros hablamos que esa era mi habitación ángelo tú no me puedes sacar de ahí ángelo ustedes deben de agradecerme mucho a mí ángelo escúchame y respetar mi decisión escúchame a mí mira esa persona acaba de llegar ahora ya escúchame lo que te voy a decir esa persona no llámela con respeto que es mi esposa ¿de verdad tú me vas a quitar? Fátima es mi esposa ¿de verdad tú me vas a quitar entonces? sí ya basta ya está bueno todo este tiempo yo te di la prioridad a ti es cierto es cierto esta casa es tuya y tú eres el que sabe está bien disculpa pues está bien entonces siéntate como en tu casa y déjame ya prepararte un poquito de café está bien gracias saluda mucho gusto no me saludes mira yo vine a ponerte las cosas claras a ti desde hoy tienes que saber que aquí tú tienes que hacer todos los oficios está bien no hay ningún tipo de problema yo desde fregar hasta cocinar está bien y si te toca atender el colmado lo haces con yo ayudar aquí mira no importa ah mira tenemos un patio bastante grande cuando te levantes en la mañana que aquí no se permite que la gente se levante ni a la 8 ni a la 9 a las 6 de la mañana ya tú tienes que estar tirada de lado no te preocupes es una costumbre de mi casa levantarnos temprano perfecto otra cosita el baño se lava diario porque a nosotros no nos gusta tener el baño así no te preocupes mi amor ¿cómo te llamas? eso no te importa otra cosa que te quiero decir a ti es que cuando tú te levantes en la mañana tienes que tenerme el desayuno listo porque aquí todos desayunamos temprano ah y yo voy al gimnasio ok me toca la comida baja en grasa y saludable no te preocupes que yo vine aquí a servirle a usted lo que yo puedo ayudar que yo no he terminado todavía encantada mira a mi mamá no le gusta la comida con mucha sal tú le echas la cosa medidas ah y a mi hermano tú vas y detienes la cama y le arreglas la habitación desde que tú te levantes así que tú eres la que sabe si tú quieres aceptar no te preocupes que yo vine aquí a ayudar tú tienes que hacer la cosa porque tú tienes que hacerla yo vine aquí a estar con tu hermano y si yo tengo que hacer todo eso para que estemos bien no te preocupes que lo voy a hacer a mi eso no me interesa a mi lo que me interesa es que tú hagas la cosa como son los muebles no lo cambies de donde están esto no porque esto lo tenemos aquí en la terraza para que la gente esté cómoda ah y en algún momento si te toca dormir bien es aquí que tú vas a dormir está bien no te preocupes déjame hacer algo aquí ok parece que tú hablaste muy bien hace días yo te lo dije yo te dije a ti mira que yo le iba a poner a ella en sintonía me cambiaron de habitación pero no me importa porque ella me la tiene impecable organizada mi amor y a mí ella me prepara el desayuno todos los días y me lo hace como yo le pido y cuando yo llego del gimnasio y ella tiene la cena lista como mami no estaba de acuerdo con nosotros pero yo le dije que se estuviera tranquila porque ella también se está beneficiando claro ella es la que le limpia el colmado todo, todo y lo atiende tú no ves los clientes cuando vienen que ella se va huyendo donde ellos lo que hay que ver que Angelo no la ve haciendo eso que Angelo pero Angelo también se beneficia de eso no pero tú sabes que Angelo es su esposa obligatoriamente tiene que beneficiarse tú vas a café fue ella que lo preparó y bueno que está lo prepara mejor que mami ay sí para que tú sepas mira cuando ella llegó yo lo que quería era que ella se fuera pero mi amor yo solamente tuve que sentarme con ella y decirle las cosas como son le dije tú tienes que hacerme la cosa como yo te la diga mi hermano no me pasé tenemos que tener cuidado las cosas como son pero la otra semana tenemos que por lo menos ayudarla para que ayudarla yo yo no yo no me voy a dañar las uñas mírame yo no puedo creer que mis hermanos tengan a mi esposa haciéndolo todo desde que ella llegó es para que no pase tú sabes nada malo aquí tú sabes que como quieras a pesar de todo está en la casa de Angelo tú lo sabes es verdad es verdad pero oye es que ella lo hace tan complaciente todo que yo ni siquiera quiero decirle nada pues entonces quedémonos tranquilos mami pero hábleme de Fátima de Fátima no está bien ahí tranquila pero como tranquila sentada no está haciendo nada porque en verdad ella puede hacer cualquier cosita puede trapear o puede fregar cualquier cosa hasta cocinar claro que sí claro y me ha dado cuenta que ella es una mujer de trabajo pero usted está segura de lo que usted me está hablando porque claro que sí la siento como no sé como asustada es que tengo un poco de calor no me ve el sudor sí, sí, sí yo estoy un poquito sudada pero en verdad la siento un poquito incómoda no, no está sucediendo algo no, no está sucediendo nada seguro claro que sí ¿qué pasó? llámeme a Robert y a Leticia por favor Robert Leticia vengan acá ¿qué es lo que está pasando? hey hermano ¿qué es lo que está pasando? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿y el trabajo? ¿cómo va? muy bien, muy bien Robert ¿qué pasó? y Leticia ¿y esta reunión? necesito decirle algo yo no sé qué tan mal yo lo he tratado a ustedes tú no lo he tratado a ustedes si todo lo que yo he hecho por ustedes es forzarme para que ustedes estén bien desde pequeños ¿y a qué viene eso? ¿a qué viene? claro porque tú no lo he tratado mal lo primero que yo dije escúchame Robert escúchame lo primero que yo dije cuando Fátima llegó aquí era que había que respetarla como mi esposa ¿y nosotros le hemos respetado? no no al 100% mire escúchame bien escúchame Leticia por favor yo sé todo lo que está pasando aquí yo sé que ustedes fueron los que le dijeron a mami que no me dijera absolutamente nada ¿cómo nosotros? ¿eh? ¿y de qué tú estás hablando Angelo? no yo no estoy hablando de nada simplemente que Fátima era la que tenía que trapear Fátima era la que tenía que fregar Fátima tiene que cocinarle ¿eh? no ¿tú crees que eso es posible? eso lo está haciendo Leticia eso lo está haciendo Leticia Angelo ¿cómo tú vas a decir eso? yo te lo hago no se preocupen que yo lo vi con mis propios ojos tranquilo ya no es por qué seguir mintiendo y le quiero decir a ustedes dos a ti principalmente Leticia y a ti Robert desde hoy necesito que se me bañen de mi casa oye mami quiero que ustedes se den cuenta el esfuerzo que yo hice para hacer esta casa para tener todo lo que yo tengo lo que yo he hecho por ustedes Angelo escucha no mira las cosas las cosas no se toman así si ya yo las tomé mami mami que hable con Angelo porque nosotros no podemos quedarnos en la calle ¿sabe algo? mami no tiene nada que decirme a mi ¿cómo que? mami ¿qué tú quieres que yo diga? Angelo si tú quieres yo hago los vicios no necesito mira Angelo fue para que ella sepa que uno aquí uno aquí que que se ayuda que uno aquí usted sabe por favor hagan silencio tú sabes que era lo que ella tenía que saber que ustedes son mis hermanos y que ha sido yo que lo he estado manteniendo ha sido yo que le he dado este techo ha sido yo que le he dado todo Angelo y miren como ustedes me pagan nosotros no tenemos trabajo no tenemos ni como rentar una habitación ni nada mami ustedes no pensaron en mi dígale algo ustedes no han pensado ninguno en mi claro que si aquí la única que se va a quedar nosotros somos los que más hemos pensado en ti porque tú eres la persona que nos está ayudando a nosotros aquí ahora ahora Angelo por favor necesito que recojan todo lo de ustedes y se vayan pero para donde no sé no sé no saque de la casa la única persona que se va a quedar aquí viviendo conmigo es mi madre mami pero dígale algo por favor solo porque es mi madre no tengo palabras para decir ok para hablar ahora mismo necesito que recojan y se me vayan de mi casa Angelo nada no tengo más nada que decirle yo voy a cocinar cinco minutos para que recojan todo Angelo yo se lo dije a ustedes yo les dije y tú misma principalmente tú trataste demasiado mal a esa mujer desde que llegó y ahora